Bueno, para empezar vamos a empezar con el riff principal. El riff principal lo que vamos a tocar es el traste 7 de la sexta y el traste 9 de la quinta. Tocamos una vez y después lo que hacemos es ir al traste 10 y al traste 12. Volvemos a tocar una vez más en el traste 10 y en el traste 12. Lo que vamos a hacer es ir al traste 12 y al traste 14. Y tocamos dos veces. Ahora lo que vamos a hacer es ir al traste 15 y al traste 17. Lo que vamos a hacer es tocar en el traste 15 y al traste 17 y arrastrar al traste 14 y al traste 16. Toda la sexta y la quinta. Lo que hacemos es ir y volver y hacer el mismo movimiento tres veces. Vamos de nuevo más lento. Una vez más. Y por lo que hacemos es ir de nuevo al traste 10 y al traste 12. Tocamos una vez y después vamos al traste 12 y al traste 14. Vamos de nuevo más lento. Tocamos dos veces y tocamos dos veces en el 12 y al traste 14. Después también lo que podemos hacer con el riff principal es... Lo que hacemos es tocar el traste 7 de la sexta cuerda. El traste 5 de la quinta cuerda. Tocamos una vez más el traste 5. Y tocamos dos veces en el traste 7 de la quinta cuerda. Y ahora lo que vamos a hacer es ir al traste 4 y al traste 5. Y lo que vamos a hacer... Primero estábamos en el traste 5 de la cuarta cuerda. Lo que hacemos es tocar, hacer un pull off y repetir el mismo movimiento tres veces. Después lo que hacemos es tocar dos veces en el traste 5 de la quinta cuerda. Y dos veces en el traste 7 de la cuarta quinta. Vamos de nuevo, todo muy lento. Lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a tocar dos veces en el traste 7 de la sexta cuerda. Después tocamos en el traste 5 de la quinta cuerda, si quieren le pueden dar un poquito de bend. Volvemos al traste 7 de la sexta cuerda, tocamos en el traste 6 de la sexta, y después en el traste 5 de la sexta tocamos 3 veces. Después lo que hacemos es tocar la sexta cuerda suelta. Cuando tocamos la sexta cuerda suelta hacemos un hammer on en el cuarto traste de la sexta. Tocamos dos veces en el traste 5 de la sexta, y una sola vez en el traste 6. Vamos de nuevo más lento. Bueno, lo que vamos a estar haciendo ahora es... Vamos al traste 12 y al traste 14, todo de la quinta de la sexta. Tocamos una vez dejamos sonar, después vamos al 10 y al 12 de la misma, la quinta de la sexta. Y por lo que hacemos es decir, el traste 7 de la sexta y el traste 9 de la quinta, tocamos dos veces. Y por lo que hacemos es tocar el 7, 10 en la sexta cuerda, si, 7, 10. Tocamos una vez en el 7 de la quinta cuerda, volvemos y ahora lo que vamos a hacer es tocar 7, 8, 9 en la quinta y después en la cuarta cuerda, 7, 8, 9, vamos de nuevo más lento. Bueno, para empezar el solo lo que vamos a hacer es los siguientes. Lo que hacemos es tocar en el traste 11 de la cuarta cuerda, una vez, vamos al traste 9, después lo que hacemos es tocar en el traste 11 de la quinta cuerda, y lo que hacemos es tocar 10, 9 y 7 en la quinta, si, 11, 10, 9 y 7. Y ahora lo que hacemos es tocar en el traste 7 de la sexta cuerda, una vez, y volvemos a tocar una vez más, y lo que hacemos es un hammer on al traste 9, y volvemos a tocar el traste 9. Vamos de nuevo más lento. Y bueno, para empezar el solo vamos a estar haciendo primero lo siguiente. Lo que hacemos es tocamos el 7º traste de la sexta cuerda, hacemos un hammer on al 9, tocamos en el 7º de la quinta, 9 de la quinta, cuando terminemos de tocar el 9º de la quinta, volvemos a tocar en el 9, hacemos un pull off al 7, y tocamos el 9º de la sexta, si, como de nuevo. Después tocamos el 7º de la quinta, el 9º de la quinta, volvemos a tocar una vez más, y arrastramos al traste 11. Lo que hacemos es tocar en la cuarta cuerda en el traste 9, una vez, dos veces, y la tercera vez que tocamos, hacemos un hammer on al 11, volvemos al 9º de la tercera cuerda, y después volvemos al 11 de la cuarta. Vamos de nuevo más lento. Lo que vamos a hacer es, tocamos en el 11 de la cuarta cuerda, hacemos un pull off al 9, tocamos en el 11 de la quinta cuerda, y después tocamos dos veces en el traste 9 de la tercera cuerda, después tocamos en el 11 de la cuarta cuerda, hacemos un pull off al 9 de la cuarta, tocamos en el 11 de la quinta cuerda, y después tocamos en el 9 de la cuarta de nuevo, hacemos un hammer on al 11, y volvemos a tocar el 11. Vamos de nuevo un poquito más lento. Toda esa parte completa. Bueno, en la siguiente parte vamos a estar haciendo lo siguiente. Lo que vamos a hacer es tocar en el traste 11 de la tercera cuerda, hacemos un bend, cuando hacemos el bend, tocamos en el 9 de la segunda cuerda, 9 de la primera, como una barra hacemos, hacemos el bend, tocamos noveno y noveno, lo que hacemos es ir al 12 de la segunda cuerda, cuando tocamos el 12, apenas tocamos el 12, hacemos un pull off al 9, o sea que mantenemos presionada la barra acá, tocamos el 12 y hacemos el pull off. Tocamos en el 11 de la tercera cuerda, después volvemos al 9 de la segunda cuerda, y tocamos dos veces en el traste, perdón, tocamos una vez en el traste 9, y después tocamos en el traste 9 de la tercera cuerda dos veces. Vamos de nuevo más lento. Después lo que hacemos es tocar en el 11 de la cuarta cuerda, hacemos un pull off al 9, y del 9 hacemos un hammer on al 11. Bueno, la siguiente parte. Lo que vamos a estar haciendo ahora es tocar en el traste 11 de la tercera cuerda, hacemos un bend, igual que antes, tocamos el 11, hacemos un bend, tocamos 9 de la segunda cuerda, 9, hacemos una barra, 9 de la segunda cuerda, 9 de la primera, y ahora lo que vamos a hacer es tocar en el 12, igual que hicimos antes, tocamos en el 12, hacemos un pull off al traste número 9 en la segunda cuerda, y apenas terminamos de hacer eso, tocamos en el 11 y hacemos un pull off pull off al 9. ¿Sí? Cuando terminamos de hacer el pull off del 11, en la tercera cuerda del 11 al 9, tocamos en el 9 de la segunda. Después lo que vamos a hacer es tocar, volver a tocar en el 12 de la segunda cuerda, volvemos a hacer otro pull off al 9, tocamos en el 11 de nuevo, y esta vez no hacemos el pull off, tocamos en el 11 y vamos al 9 de la segunda, vamos de nuevo más lento. Y ahora lo que vamos a hacer es repetir el mismo movimiento que hicimos antes, 12, pull off al 9, 11, pull off al 9. Apenas terminamos de hacer pull off del 11 al 9, tocamos en el 9 de la segunda, y el 9 de la primera. Apenas terminamos de tocar el 9 de la primera, nos tocamos en el 12 de la segunda cuerda, y hacemos un bend. Tocamos en el 9 de la primera, volvemos al 12 de la segunda cuerda, y tocamos dos veces en el traste 9 de la segunda cuerda. Y ahora lo que hacemos es ir al 12 de la primera cuerda, lo que hacemos es 3 bends. Vamos de nuevo a toda esa sección un poquito más rápida. Bueno, vamos de nuevo a toda esa última parte un poquito más lenta. Bueno, ahora vamos a estar haciendo lo siguiente. Después de los 3 bends que hicimos en el traste 12, en el tercero hacemos el release, y cuando terminamos haciendo el release hacemos un pull off del 12 al 9. Tocamos en el 12 de la segunda cuerda, tocamos en el 9 de la primera cuerda, y cuando tocamos en el 11 de la primera cuerda, hacemos un pull off del 12 al 9, como hicimos en toda la canción, en todo el solo. Tocamos en el 11 de la tercera cuerda, hacemos un bend, y hacemos de nuevo la barra en el 9. Tocamos en el 9 de la segunda, y en el 9 de la primera. Vamos de nuevo más lento. Tocamos en el 12 de la segunda cuerda, hacemos un pull off del 9. Apenas terminamos de hacer el pull off del 12 al 9, tocamos en el 11 de la tercera cuerda. Y después lo que vamos a hacer es tocar en el 11 de la tercera cuerda de nuevo. Hacemos un pull off al 9 de la tercera cuerda. Tocamos en el 11 de la cuarta cuerda. Tocamos dos veces en el 9 de la tercera cuerda. Después volvemos a tocar en el 11 de la cuarta cuerda. Hacemos un pull off al 9. Tocamos en el 11 de la quinta cuerda. Volvemos al 9 de la cuarta cuerda y hacemos un hammer on. Después de hacer el hammer on, tocamos dos veces en el 3 de 9 de la tercera cuerda. Vamos un poquito más lento. Vamos de nuevo un poco más lento. Después lo que hacemos es tocar en el 11 de la cuarta cuerda. Hacemos un pull off al 9. Tocamos en el 11 de la quinta. Volvemos al 9. Hacemos un hammer on al 11, 9 de la cuarta. Y después lo que vamos a hacer es tocar en el 9 de la tercera y 9 de la cuarta para finalizar. Vamos de nuevo un poco más lento. Un poquito más rápido. Vamos de nuevo un poco más lento. Y después lo que vamos a hacer es tocar en el 9, donde terminamos. En el 9. Hacemos un hammer on al 11 y repetimos el mismo movimiento varias veces. Y después para terminar hacemos lo mismo que hicimos cuando pensamos. En la misma parte que vimos antes. Y bueno, para la parte final lo que vamos a hacer es tocar en el 7 de la quinta cuerda. Tocamos una vez. Hacemos un pull off. ¿Sí? Del 7 al 5. Y volvemos al 7 de la quinta cuerda. Después lo que vamos a hacer es tocar en el 5 de la quinta cuerda. Hacemos una vez. Hacemos un hammer on al 7. Y un pull off de nuevo al 5. Volvemos a repetir. 7. Pull off al 5. Y 7 de la quinta cuerda. Lo que vamos a hacer es tocar en la cuarta cuerda. 4. 5. 4. 5. 5. Y después lo que vamos a hacer es tocar en el 4. Hacemos un hammer on al 5 traste. Y un pull off al 4. Y finalizamos en el 5 de la quinta cuerda. 5. 5. 6. 6. Y volvemos a empezar. 6. 7. 7. 8. 8. 10. 7. 11. 9. relief. 7. 8. 9. 11. 11. 12.